Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco sí, hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón de México, el reggaeton Para coger tengo un don y condón, te mando a operar el pulo con el doc Te me adelanto el mentón, aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Yo no tengo problema, si tú fumas hierba, ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña, y mientras soluciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene, con todo respeto espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes, y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta, introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa, y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa, atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, ay pero no puede ser, es Danny Flow, y la chica de las poesías, la bella car Reggaeton champán, en kitiponeo, la mafia del perreo Reggaeton champán, pam 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 Música Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una previta es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ea Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viaje Vino con las valenciagas Corredos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el E.B. Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!